Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio Juan Francisco, a su costado Nasiria y por fuera Constantán. Van a pasar por primera vez frente a la meta, dominó Constantán. En el segundo lugar ha quedado Juan Francisco, en el tercer puesto Nasiria. En el cuarto lugar cerca la baranda Jequeyude. Más atrás marcha Devonia, Skatdani. Se acercan así a los últimos 1.300 metros. En la punta marcha Juan Francisco. En el segundo lugar Nasiria, a su costado Constantán. Cerca Jequeyude. Luego lo hace Devonia, Skatdani, Impresif. En el último lugar se acercan así a los últimos 1.200. En la punta marcha Juan Francisco. Segunda Nasiria, tercero Constantán. Cuarto pasando por la baranda Jequeyude. Están llegando de esta manera a los últimos 1.900. En la punta marcha Juan Francisco. Segunda Nasiria, tercero Jequeyude. Cuarto Constantán. En el quinto lugar mejorando Impresif. Por la baranda lo hace Skatdani. Luego ha quedado Devonia. En pleno 700. En la punta marcha Juan Francisco. En el segundo lugar Nasiria, a su costado Constantán. Luego Jequeyude, Impresif. Van girando de esta manera a la última curva. Juan Francisco es el que marcha en la delantera. En la recta final, Juan Francisco en la punta. Nasiria pasó al segundo lugar. En el tercer puesto Constantán. En el cuarto lugar Jequeyude. En el quinto puesto Skatdani. Faltan 150. Jequeyude va entrando a dominar. Avanza Impresif. Avanza Skatdani. Último 150. Jequeyude en la punta. Skatdani pasa al segundo y se acerca. Faltan 80. Jequeyude por fuera. Skatdani por dentro. Faltan 30. Skatdani, Jequeyude y Vueles. Luego Impresif. Más atrás finaliza Constantán. A continuación Nasiria. Luego Demonia. Llegada de fotografía en la quinta carrera del programa. Entre el número uno Skatdani con Juan Eugenio Enríquez. Y el número siete Jequeyude con Martín Chuan. Llegada de fotografía.